Ser llamados usurpadores es cosa del pasado para esta familia de la comunidad San Antonio Sur 1 de San Miguel. Hoy cumple en su sueño de tener escritura de propiedad. Quiero agradecerle al señor presidente de la república por haberme brindado escrituras de la vivienda. Gracias por haberme dado una vivienda digna donde poder vivir junto a mi hija Alexandra. Gracias también al presidente de Fonavipo por todo lo que ha hecho por nosotros. Con el gobierno del presidente de la república Salvador Sánchez Serén, la vida de muchas familias ha cambiado. Cifras del viceministerio de vivienda reflejan que son más de 113 mil grupos familiares a quienes se ha garantizado el derecho a la vivienda, un hábitat adecuado y seguridad jurídica. La inversión a la fecha asciende a 563.51 millones de dólares. Ahora estamos garantizando un derecho a la propiedad, pero también tenemos que garantizar el derecho a su vivienda. Se hacen esfuerzos con recursos de Fonavipo para construir vivienda. Cifras de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma revelan que también los servicios básicos, agua potable y energía eléctrica han llegado a 5,408 familias de bajos ingresos, mejorando aún más su condición de vida. Solo con el decreto legislativo número 505 que establece la Ley Especial para la Desafectación y Transferencia de los Terrenos Ferroviarios en Desuso, que abarca una extensión de 79.2 kilómetros de los departamentos de La Unión, San Miguel, Usulután, San Salvador y Santa Ana, a la fecha se han beneficiado a más de 2.000 familias solo en la zona oriental y a nivel nacional 8.878 grupos familiares con una inversión de 3.995.100 dólares. Han vivido con la esperanza de tener escritura de propiedad, pero nunca habían sido escuchados. Pues estamos agradecidos con Dios, pues mi familia y yo estamos alegres y podemos estar felices, contentos, sabiendo que nadie los puede sacar de este lugar. Solo el Fondo Nacional de Vivienda Popular durante el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén ha invertido 5.46 millones de dólares en subsidios para 1.913 familias. Ha otorgado 6.862 créditos por un monto de 37.97 millones de dólares y ha entregado más de 4.757 escrituras de propiedad. Ha sido un trabajo arduo y coordinado entre las instituciones como el Instituto de Legalización de la Propiedad, Viceministerio de Vivienda, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y el apoyo de alcaldías municipales. Estamos muy contentos, la verdad pues es una herencia que le estamos dejando a nuestra familia, para nuestros hijos, para el día de mañana pues ellos están ya con sus escrituras y ya no van a tener ningún problema. La alegría se ha apoderado en estas familias, por ello el compromiso interinstitucional es continuar trabajando para que más salvadoreños tengan techo digno y seguro. Gobierno del Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén.